Presenta, ANCAP Sarandí del G. Amigas y amigos, bienvenidos a las noticias. Estamos nuevamente para informarles a través de las redes sociales. Bueno, en las últimas horas estuvo aquí en Sarandí del G. El Intentente de Durazno, Jorge Reina. En entrevista concedida a nuestro servicio de noticias, habló de varios temas. De la situación financiera de la Intendencia, de cómo se atiende la emergencia sanitaria, qué se va a hacer con los tributos, si se van a refinanciar, si se asegura el pago de sueldos. Bueno, algunos de los aspectos abordados por el Jefe Comunal. Bueno, todas las Intendencias están en diferente situación financiera. La nuestra, la Intendencia de Durazno, es la que está en las mejores condiciones. Con el presupuesto que nosotros tenemos, no nos podemos comparar una Intendencia de Montevideo, Paysandú, Salto, Maldonado, Canelones, con el presupuesto que nosotros manejamos. Pero sí, estamos en una buena situación financiera. Tenemos unos dineros ahorrados, que nos da para cubrir diferentes circunstancias en caso de que la recaudación baje mucho. Pero para ayudar en esta pandemia, se activó el artículo 15 del TOCAF, y el numeral 3, que habla que en casos que se decrete una emergencia, y en este caso una emergencia sanitaria, podemos utilizar hasta el 1% del presupuesto departamental en este tipo de gastos, sin a veces utilizar un llamado a licitación o una licitación abreviada. Utilizando los mecanismos podemos fraccionar las compras, siempre pidiendo precio, pero nos da la agilidad. Y eso es lo que hemos estado haciendo, comprando alimentos para darle a los comedores departamentales, los comedores de las diferentes secretarías de junta y alcaldías, que incrementaron en mucho el número de comensales, canastas de alimentos, todo lo relacionado a las desinfecciones. Hay diferentes gastos que se han ido cubriendo, que han salido de ese fondo, porque las demás instituciones, salud pública primaria, el ejército, la policía, el Poder Judicial, el Ministerio de Salud Pública, no cuentan con un presupuesto para bancar este tipo de emergencias. A veces la ayuda no es mucha, porque tampoco es que vamos a ser realistas de que con las canastas que a veces nosotros damos, la gente puede vivir 10, 15 días, una familia numerosa, pero sí con la ayuda del comedor, con la ayuda de las canastas, con la ayuda que da el MIDE con las tarjetas, con la vianda que da primaria, diferentes mecanismos para poder ayudar a la gente y que no tenga que recurrir a las ollas populares, porque son a veces... El director nuestro departamental de salud dice que son un caldo a veces de cultivo, de diferentes cosas, una que se aglomera gente, y después no sabemos cómo se elabora esa comida, en la higiene, y bueno, pero entendemos la buena voluntad de la gente, entendemos que la gente quiere ayudar, y más en este momento, pero también nosotros tenemos que ser responsables y decir qué es lo que más le conviene a las personas en base a la directiva del Ministerio de Salud Pública. Rodina, seguramente los trabajadores están pensando si los sueldos están asegurados por parte de la Intendencia, si tiene dinero como para hacer frente a ese tema, y seguramente el contribuyente también se está preguntando si va a haber algún tipo de ayuda, algún tipo de exoneración, como ha hecho el gobierno, transfiriendo algunos vencimientos. Se aplazaron los vencimientos de la segunda cuota de la patente de rodados y la primera cuota de la contribución rural, urbana y suburbana, pero lo que hacemos con eso simplemente es que el globo se vaya cada vez inflando más a fin de año, la gente que ahora no tiene, más difícil sea que pueda pagar, sí estamos pensando, y ahora es algo que también hemos estado hablando con el alcalde, son planes de refinanciación, porque es lo mismo que está haciendo OCE y UTE, no están exonerando, no van a cortarle la luz ni el agua a las personas, pero sí después facilidades quizá de pago, porque también están aquellas personas que son buenos pagadores, lo que vamos a hacer es planes de refinanciación, es de cuota, por más que tengamos que enviar a la Junta en este periodo de gobierno, un plan de, bueno, para los que se atrasaron por este tipo de pandemia, a partir del año que viene, planes de refinanciación de tributos, de 12, 24 cuotas, de los atrasos de diferentes impuestos, pero ya no podemos más seguir aplazando los vencimientos, porque le estamos haciendo mal a la gente, y nosotros tampoco estamos siendo responsables, porque necesitamos también recaudar para poder ayudar, para poder ir haciendo obras, para poder pagar los sueldos, para poder hacer aquellas obras que gracias a esa obra que el Estado invierte, inversión pública genera mano de obra, ha sido día a día, es mucha incertidumbre, pero por el momento se viene manejando la situación, la plata para pago de los sueldos los tenemos, no queremos tampoco reducir el personal, en estos momentos al revés, Durazno es el departamento de Durazno, si el pago a proveedores que me hace ver el alcalde, nosotros no podemos dejar de claro, tenemos que, es que es así, a veces mucho de las empresas de, no solo acá en Sarandí y en otras, es una ayuda importante, y el sueldo que tiene que estar, porque así se lo gastan en, es el consumo interno, es importante, pero no podemos reducir el número de funcionarios, hasta que veamos que la cosa no da para más, pero no creemos que podemos llegar a eso, al revés, tenemos una cantidad enorme de profesores de educación física, que quizás en estos momentos no están en actividad, tenemos una cantidad de docentes de los talleres de artes plásticas, del conservatorio de música, de diferentes actividades, que quizás no por culpa de ellos, pero si no están en actividades, y que hubiera sido más fácil, pero no, en estos momentos no podemos hacerlo, la gente ya contaba con esos ingresos, y aparte la situación de la Intendencia, en estos momentos, no amerita para que se tome ese tipo de medidas. Ropiel, farmacia, perfumería, regalos, Ropiel, la mayor experiencia a su servicio, teléfono 4367 9780. Escribanía Luberriaga, tercera generación al servicio de la comunidad, ahora con la incorporación profesional de la escribana Giselle Luberriaga, compraventas, sucesiones, certificados notariales, títulos automotores, y trámites en general. Sarandí 469, teléfono 4367 9034. Luberriaga, tradición en valores. Agrograslan, servicios agrícolas y forestales, siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación, y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G. Trabajando la tierra. Lubricantes móvil, el mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con super protección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367 9799, o 099-367-876. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, milanesas empanadas prontas para freír, pollos fainados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matón de Isoza Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS, y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza teléfono 4367 9039. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado, y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G., Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Ahora Icazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Beide, Ford. Las más presticiosas marcas en un solo lugar. Icazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. Bueno, y el intendente de Durazno aprovechó su visita para recorrer junto al director de Obras Cabrera, al alcalde Pereira y al concejal Castro, las obras que se vienen efectuando, así como también aquellas que se proyectan. El intendente Jorge Reina y el director departamental de Obras, Matías Cabrera, fueron recibidos por el alcalde Mario Pereira y el concejal del Frente Amplio, Enrique Castro. El jefe comunal se encontró en la plaza Doctora Morado con el titular del municipio, y mientras se aguardaban para salir a recorrer la ciudad, recibieron algunos planteamientos vecinales, como el mantenimiento de la fachada de la iglesia. De allí la comitiva se trasladó la obra de doble vía que se construye en Boulevard Pereira. Lo esperaba el concejal Enrique Castro, que se unió a la recorrida. De allí se trasladaron al cementerio local, donde se planteó la necesidad de agrandarlo, cambiar el piso, ubicar una nueva oficina a la entrada de la necrópolis, entre otras mejoras. Se hizo una recorrida por Mervir y el asfaltado de la calle principal. Se hizo una parada frente a Covisaggi en una de las entradas al complejo de viviendas y luego se trasladaron a la plaza de deportes, donde se habló de un nuevo proyecto de mejoramiento que se va a implementar en los próximos meses. En ese momento, un vecino increpó a las autoridades por el mal estado de la calle Ellauri, en el barrio San Antonio, donde verdaderas grietas se han formado en la calle. Ante esta situación, el intendente resolvió ir al lugar para ver in situ cuál era la problemática. El propio vehículo oficial pasó con dificultad por el lugar, como se ve en las imágenes. De allí se trasladaron a Ellauri y Justolema, donde se le quiere buscar una solución a los desagües de la zona, que cuando llueve hace imposible transitar por el lugar. La recorrida terminó en Herrera y Berro, donde también se estuvo mirando la forma de dar solución. También a esa intersección, donde tiene problemas con los pluviales. De esta recorrida se va a sacar conclusiones en cuanto a la necesidad de extender el cordón cuneta y asfaltado de la ciudad. Si la noticia del cielo requiere, estamos informando en cualquier instante. Si no, ustedes ya lo saben, de lunes a viernes nos encuentran aquí, en las redes sociales. Ha sido un gusto, como siempre, esta mañana. Presentó ANCAP Saranditelzi.